Ya no me andes con picones fastidiando Que se me hace que andas mal del corazón Ya te miro que te estás deschavetando Y volviéndote hasta lucas por mi amor Estoy mirando que estás adolorida Que traibas otro nomás pa' disipar Pero ninguno encontrarás a la medida Mientras vivas solo yo te de cuadrar Si seguimos como vamos vas a verlo Que muy pronto cambiarás de parecer Con los golpes que te pongan en los cuernos Y ya verás que has de volver con mi querer Estás perdiendo diez tiros la chaveta Y esta reflaca te ha dejado el vacilón Y aparece es una triste bicicleta Que te avientan y apanchada en un rincón Si seguimos como vamos vas a verlo Que muy pronto cambiarás de parecer Con los golpes que te pongan en los cuernos Y ya verás que has de volver con mi querer Estás perdiendo diez tiros la chaveta Y esta reflaca te ha dejado el vacilón Y ya aparece es una triste bicicleta Que te avientan y apanchada en un rincón Que te avientan y apanchada en un rincón